Bueno Diego, otro año más con este Atlético Nacional, ahora de pronto con un espacio más amplio para jugar con la salida de Mejía. Bueno, siempre en un equipo como Atlético Nacional sabemos que tenemos compañeros con muchísima capacidad en todas las posiciones, ahora en este 2015 también está pasando lo mismo, tenemos compañeros como Sebastián en esa línea, Alejandro, Jairo que llegó para esta temporada y seguramente la competencia va a estar igual de exigente y nos vamos a preparar para poder ser disponibles cuando el cuerpo técnico nos necesite. Diego, pero la continuidad es sin duda que le viene bien a ustedes y con otra posibilidad más de jugar, seguramente el rendimiento va a ser mayor. Dios quiera que así sea, nos vamos a preparar de una muy buena forma para poder tener varios partidos seguidos y que el nivel de juego nos permita ayudarle a nuestro equipo a conseguir esos objetivos que nos trazamos. ¿Cómo plantean el partido amistoso contra San Lorenzo? Creo que en estos primeros entrenamientos es intentar coger nuestra forma lo más rápido posible, lo estamos haciendo a la par de entrenarnos también en la parte técnica y táctica y creo que eso nos va a ayudar a llegar de muy buena forma a este juego y al inicio de, al partido de la Superliga y al inicio de la Liga. Diego, tuvo ofrecimientos de otros clubes, se habla de pronto de Brasil, de Sao Paulo, ¿es real o no? No sé si realmente hubo un acercamiento con el Nacional, directamente no lo hicieron conmigo, pero todo es a través del club y si en algún momento se diera algo, tiene que ser a través del Nacional. ¿Usted qué condición tiene, cuánto tiene tiempo con el contrato, cómo es? Todavía tengo contrato un año más con Atlético Nacional.